Vamos por el analista que me acompaña, don Olman Valladares. ¿Cómo se interpreta y qué significa este viaje de un número no oficial de diputados hacia Rusia? Extraoficial 16. Gracias a mí mismo. Mire, yo quisiera hablar como hondureño y no como analista, porque la verdad es que esto enardece. A cualquier hondureño bien nacido le puede dar hasta un infarto de la rabia. Este no era el momento apropiado, es un viaje que no tiene ningún sentido, ninguna justificación. ¿Cómo es posible que 16 veraneantes, como los que están en este momento permanentes en el Congreso de la República, con dos meses casi de no trabajar, pero devengando más de ciento y pico de mil empiras, que multiplicados por 128 resolverían el problema de la diálisis, se resolvería el problema de los medicamentos oncológicos en el San Felipe? Tantas cosas se podrían resolver. Y es cierto que es el recurso del Congreso, pero no puede ser que estemos dando señales de estar en opulencia mientras el pueblo hondureño está gimiendo de rodillas. Ese viaje a Rusia es impolítico. En primer lugar, se está yendo a un país que está en guerra con el aliado más grande, el socio comercial más grande, que son los Estados Unidos. Bueno, entiéndase que Estados Unidos está en una guerra con Rusia a través de Ucrania. Si hubieran ido a China en este momento, yo creo que nosotros, los analistas, como nos llaman, no estaríamos tan enardecidos porque estamos abriendo relaciones con un país grande, que es un mercado grande. Entonces, se puede justificar, aun cuando nunca jamás se va a justificar, una delegación de 16 personas con viáticos de estoy seguro que no son menos de 2 mil dólares diarios, multiplica usted por 16 diario y después multiplica por 25 lempiras al cambio, entonces se dará cuenta de lo oneroso, de lo vergonzoso, de lo lacerante, de lo insultante que es este viaje a Rusia de estas personas. Esto siempre ha existido, esto no es nuevo. En el pasado, yo soy testigo de eso, fiel, hubo viajes, pero hubo viajes de dos naturalezas. Uno, cuando había invitación de países grandes, países europeos, pero siempre existían los viáticos. Entonces, aun cuando le pagaban el 100% de los gastos a los diputados, el Congreso les aflojaba una cantidad también muy grande de viáticos. Entonces, ¿y qué pasaba? Los presidentes han utilizado eso porque esta responsabilidad es absoluta del encargado de la presidencia del Congreso en este momento, de nadie más. Nadie le forzó el brazo, pero ha sido utilizado para comprar conciencias, para comprar estómagos y para comprar votos. Para eso han sido utilizados estos viajes. Yo recuerdo una vez, en el tiempo del presidente Flores, hubo una invitación de Naciones Unidas, Naciones Unidas, para ir a Estocolmo, pero la delegación que era nutrida fue compuesta por personeros de la empresa privada, de los sectores magisteriales, de los sectores obreros, de los diputados, de los presidentes de los partidos políticos, porque era Honduras la que iba a representarse entero, a pedir clemencia porque estábamos de rodillas frente a un fenómeno natural como fue Mich. Pero en esta oportunidad no hay ningún Mich. El único Mich es del partido, no el partido de gobierno. Vamos a excluir el partido de gobierno Bolivia en la responsabilidad. Pero el encargado de la presidencia del Congreso de la República es el responsable de esto. No le da vergüenza, es inaudito que esto haya ocurrido. ¿Y qué avisora para Honduras con ese tipo de escenarios, por lo que está aconteciendo en el país? Mire, esta es una lucha de caprichos, y es una lucha de caprichos más que todo de manera también impolítica, porque no se apega a la realidad. Las democracias son el gobierno de las mayorías, no de las minorías.